¿Quién se la hace para que esté conmigo? Que yo soy tu traga como así, que me tiene crazy como así, que me volví tosico por ti, como así que piensas siempre en mí. Que me acabas de hacer mi polecha, después de besos de verdad, si siento pasión por te yendo. Que como así, que yo soy tu traga como así, que me tiene crazy como así, que me volví tosico por ti, como así que piensas siempre en mí. Que me acabas de hacer mi polecha, después de besos de verdad, si te quemaste un pantalleta, si acabas de hacerle yendo. Conmigo. Y que alguien me explique, como quedaste en mi corazón, lo peor del chiste. Que quiere un barrio de mi hijo, ahí mi mente me insiste, a que te dedique esta canción, que solo la hice. Que yo soy tu traga como así, que me volví tosico por ti, como así que piensas siempre en mí. Que me acabas de hacer mi polecha, después de besos de verdad, si siento pasión por te yendo. Que me acabas de hacer mi polecha, después de besos de verdad, siéntate. Y que alguien me explique, como quedaste en mi corazón, lo mejor del chiste. Es que quiero una repetición, ahí mi mente me insiste, a que te dedique esta canción, que solo la hice. Es que quiero una repetición, porque como así, como así, que me tienes crazy, como así, que me tienes crazy, como así, como así, que piensas siempre en mí. Que me mandaba selfies para el chat, y de frente besos de verdad, si sientes pasión cuando ella está, dulce travesuras y este mar. La guachica, representante a mis muchachos, desde la vitrina comercial de La Guajira y de Colombia. Después vamos por Medialuna, el teclado en Lucas, y bajando de la provincia nos encontramos con un pueblito, donde venden unos patacones, mejor dicho. Más agua del Pilar, llegue directamente, soy Jan Esteban. Está cogiendo color la cosa. De supercampeones, el medio. José Cuello. José Cuello. ¡Ay, mimito! La conga, señor Iván. José Cuello. José Cuello. Y la princesa de la Huachará. ¿Donde está? Está sintiendo como como. Ágale usted, varón. Dios rosado, roquea. Quiero ver a todo el mundo bailar. Así que muchachos, ¡esto va silencio me dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias!